Contemos los números 1, 2, 3, 4, 5 Después de 5, ¿qué número sigue? Muy bien, sigue el número 6 Después de 6, 7, 8, 9 y 10 Seguimos aprendiendo Vamos a apuntar ahora hasta el número 10 Para eso vamos a utilizar nuestras manos Miren, estírenme la manito, cierren los puños Y vamos a apuntar cada dedito 1, 2, 3, 4, 5 En cada mano tenemos 5 dedos Seguimos con la siguiente mano 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien Podemos apuntar hasta 10 Utilizando los dedos de nuestras manos Ah, también los dedos de nuestros pies Muy bien Tenemos 10 dedos en los pies 5 en un lado y 5 en otro Eso es correcto Ahora les quiero contar algo sobre el número 10 El número 10 está conformado por 10 unidades ¿Qué quiere decir una unidad? Una unidad es una parte de un todo Por ejemplo, miren Yo tengo 10 deditos aquí Pero solo uno me forma una unidad Si yo los escondo todos, ¿cuántos dedos tengo? No puedo contar ninguno, ¿verdad? Si los estiro, ¿puedo contarlos? Muy bien, claro que puedo contarlos Y al contarlos cuento hasta el número 10 Bien, ahora vamos a contar cuántos vasos hay en esta fila Cuenten conmigo, a ver Vamos a ir poniéndolos sobre dentro de esta pan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Cuántos vasos depositamos en esta pan? 10 Ahora nos vamos a separar Vamos a seguir contando ahora ¿Cuántos vasos color anaranjado hay o color naranja? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 También tenemos 10 vasos anaranjados Ahora nos vamos a poner aparte también Segunda pan Ahora vamos a montar nuestros vasos de color verde Que ya se cansaron, ¿no? Estamos empezando la clase Vamos con ánimo, enjuáguese bien la cara ¿Ya se cepillan los dientes? Ah, entonces hay que cepillarse y seguimos con la clase Vamos, vamos a montar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 También tenemos 10 vasos color verde Muy bien Pero ahora bien, ¿qué pasó aquí? Si usted se fija en esta pan Tengo 10 unidades de vasos color rosado Esto es igual a una decena Aquí tengo otras 10 unidades de vasos color anaranjado O naranja Y esto me hace otra decena Aquí tengo 10 vasos de color verde Al contar 10 vasos aquí Las 10 unidades de los vasos son iguales a una decena En esta pana tengo 10 unidades Entonces tengo una decena En esta pana tengo otras 10 unidades Lo cual es igual a una decena Y en esta pana también, miren Tengo 10 vasos Tengo 10 unidades Y estas 10 unidades son iguales a una decena Entonces, ¿cuántas decenas tengo? Muy bien Tengo 3 decenas Porque tengo 3 panas Con 10 unidades cada uno Ustedes son muy inteligentes Quiere decir que una decena es igual a 10 unidades Y 10 unidades son iguales a una decena Muy bien Estos niños son muy inteligentes Sigamos aprendiendo Aquí tenemos nuestro tren Y nuestro tren tiene 2 ventanas Contemos la ventana 1, 2 Tenemos 2 ventanas Ahora vamos a colocar 10 unidades En una ventana Para formar una decena La palabra decena Se deriva O viene del número 10 Escuchen 10 Y decena La decena La decena Viene del número 10 Vamos a contar Cuenten conmigo Ayúdenme a contar Vamos a ir colocando Pedacitos de tesoro En nuestra ventana 1 Contemos 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 Muy bien Aquí tenemos 10 pedacitos de tesoro Ubicados En nuestra ventana Son 10 unidades Lo cual nos forma una decena En nuestra segunda ventana Miren Seguimos pegando Nuestros pedacitos de tesoro Y también pusimos 10 unidades Lo cual también forma una decena Entonces yo les pregunto ¿Cuántas decenas tengo yo aquí en mi tren? Muy bien Tengo 2 decenas Porque tenemos 2 grupos de 10 unidades Y como cada grupo Tiene 10 unidades Que son iguales a una decena Entonces en nuestro tren Tenemos 2 decenas Muy bien Para el día de mañana Vamos a hacer otro trabajo Una tarea En una hoja de papel Puede ser del cuaderno O una hoja en blanco Vamos a dibujar 2 óvalos ¿Se acuerdan lo que son los óvalos? Miren Una figura que se parece a un huevo Un óvalo Dentro del óvalo Me van a hacer 10 dibujitos De los que ustedes quieran Pueden ser Así como le hice yo aquí Miren Pueden ser 10 corazones O pueden ser 10 triángulos O pueden ser 10 estrellas O pueden ser 10 cuadrados Pero dentro de cada óvalo Adentro Tienen que haber 10 figuras Tienes que haber Tienes que haber Tienes que haber Tienes que haber